Tu me dejaste escaje Vamos arriba, sin una sola, a media vuelta Atrévete, te desmarte del closet, escápate, quítate el esmalte No hace falta ver tus alas pa' creer que ya es el ángel que Dios me mandó Le damos suelta, na, 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 dice, na, 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 que no hay nada Salve el sol, cuerpo bronceo, ven, báilalo, ay, ven, báilalo, no hay cosa Modelame así, no hará tu mejor, cosa, 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 cosa De rodillas te pido mujer, que si alguna vez me diste a Nosa, Nosa, así José